El Maestro de Ceremonias Presidenta de Honor de Alumni Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León Presidente del capítulo Salmantizese de Alumni de la Universidad de Salamanca Mecenas de los premios, vicerectores, concejal Siempre hay que comenzar por lo importante Y lo importante en este caso son los patrocinadores, los mecenas de estos premios Premios al talento emergente en la Universidad de Salamanca Hace cinco años solo teníamos un premio Y este año incorporamos dos nuevos Ya son siete premios Voy a ir mencionándolos El premio a la investigación contra el cáncer Un nuevo premio Premio a la investigación contra el cáncer Esperanza Dispintado Queremos agradecer al patronato de la Fundación Doctores Dispintado Manuel y Alonso y Alfonso Para la investigación y la docencia en la lucha contra el cáncer Representado en este acto por su presidente Nicolás García Rodríguez El otro premio que se inaugura este año Es el premio a la investigación en Humanidades Casino de Salamanca Y queremos agradecer al Casino de Salamanca representado en este acto por su presidente Pedro Méndez Al que acompañan varios miembros de la Junta Directiva del Casino de Salamanca Estos premios se suman a los anteriores que paso a enumerar El premio Jesús García Bernal Agradecemos a la familia García Bernal Alonso por su mecenazgo El premio a la igualdad Gracias Esther del Brío un año más Como mecenas e impulsora del premio El premio internacional López Martí Agradecemos a la familia López Martí Representada en este acto por Juan Mar y Esperanza y Carola El premio a la excelencia académica José Manuel González Pérez Queremos agradecer a Luisa María Pascua, sobrina y fideocomisa del legado de su tío José Manuel Gómez Pérez Y el premio a la excelencia investigadora en el doctorado y en el máster Iniciativa que tiene como objetivo premiar a la investigación en ciencias y ciencias de la salud Y que surgió de la mano de la presidenta de honor de alumni Universidad de Salamanca, Ángela Calvo Redondo Gracias Angelita A todos os queremos agradecer vuestro ejemplo, vuestro mecenazgo Y que contéis con alumni para la organización y la entrega de estos premios Quiero recordar un poco la mecánica porque son tanto los premios Una vez que yo nombre a los premiados El mecenas o la mecenas y los premiados suben, se hacen la foto, reciben el diploma A continuación habla el mecenas o la mecenas del premio y después los premiados Algunas de las intervenciones serán de forma telemática porque los premiados se encuentran en este momento fuera de España Y antes de proceder a la entrega de los premios Bueno, quería apuntar brevemente porque tenemos que aprovechar todas las ocasiones para darnos a conocer Que nuestra asociación de antiguos alumnos y amigos de la Universidad de Salamanca Pues sigue creciendo a buen ritmo en alcance y en actividades Tenía preparadas unas palabras pero como vamos a ser muchos los intervinientes Creo que lo mejor es que veamos un resumen de lo que somos y de lo que estamos haciendo En el siguiente vídeo que ha preparado nuestro equipo de Alumni Universidad de Salamanca Alumni Usal es una red social viva con más de 50.000 socios que engloba a los estudiantes Recién titulados, antiguos alumnos, PAS, PDI y amigos de la Universidad de Salamanca El desarrollo que ha tenido en los últimos años es espectacular y sin duda es la mejor asociación de antiguos alumnos de la Universidad Pública Española Becas de ayuda al estudio para posgrados en la Universidad de Salamanca Anualmente se convocan los premios Alumni Universidad de Salamanca Que reconocen la excelencia académica e investigadora de jóvenes estudiantes vinculados a la USAL en diversos ámbitos del conocimiento Gracias a la aportación de nuestros mecenas Realmente estoy tremendamente agradecida tanto a Alumni, al jurado y a todos los organizadores de este premio Porque supone el reconocimiento del esfuerzo, de la excelencia y supone también un incentivo para continuar en ese camino Colabora para mejorar la empleabilidad de los egresados mediante talleres de formación con el programa de Mentor INUSAL En el que estudiantes de último curso y recién titulados pueden contar con un mentor que les ayude en el comienzo de su andadura profesional Además, desde Alumni promovemos un evento de networking empresarial en Madrid cada año Un encuentro entre directivos y empresarios para reforzar proyectos comunes generando interacción entre la universidad y la sociedad Internacionalización con los capítulos alumni de Madrid, Bruselas, Panamá, Puerto Rico, México y Argentina Alumni significa seguir manteniendo el vínculo, independientemente de eso es que yo mantengo el vínculo, uno no se puede ir de Salamanca Más de 80 actividades anuales de carácter lúdico, social y deportivo como El Festival de Ajedrez Salamanca Cuna del Ajedrez Moderno Los aniversarios de antiguos alumnos donde se celebra el reencuentro de promociones Visitas culturales a diversos lugares emblemáticos de la universidad y de la ciudad de Salamanca El encuentro poético Ágora del Otoño Porque ellos, porque ellas con la ceniza del siglo XX han hecho el polen de quien canta y por tanto encanta El torneo solidario a Alumni Vicente del Bosque Siempre tiene ese contenido social que debe de tener toda asociación y en el caso de Alumni todavía mucho más Es muy vinculado a Salamanca y que todos los antiguos alumnos de la Universidad de Salamanca Pues tienen tanto aprecio a esos años de estudiante Y una gran oferta online en nuestro canal de Youtube con charlas y conferencias Entrevistas a antiguos alumnos, coloquios divulgativos y además el programa Cuotnatura En el que entrevistamos a personas de diversos ámbitos profesionales Presentado y dirigido por Sergio Martín Herrera Luis Piedraíta, buenas noches ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Bueno, oye Luis, que estamos muy emocionados aquí en Cuotnatura por tenerte con nosotros Es que eres un... aquí muchos te admiramos Formar parte de Alumni Sal te garantiza grandes ventajas en deporte, idiomas, tiendas de ropa Y la plataforma de descuentos comerciales A la cual puedes acceder identificándote en la web y eligiendo la tienda en la que necesites comprar Garantizándote descuentos o bien acumulando dinero en tu cuenta VIP para tus próximas compras Si quieres más información consulta nuestra web alumni.usal.es y no lo dudes ¡Hazte de Alumni! En definitiva, Alumni es una asociación global, una asociación abierta Se puede colaborar desde allá donde estéis y animamos a sumarse a este proyecto, a este empeño, a quienes aún no lo hayáis hecho A todos los que quieran apoyar a la Universidad de Salamanca porque vivieron aquí una experiencia fundamental e inolvidable de sus vidas O aquellos que creen que luchar y ayudar a la Universidad de Salamanca merece la pena porque pocas instituciones en nuestro país tienen un historial de 800 años como el de este lugar Y dicho esto, muchas gracias a todos por vuestra presencia Vamos a empezar con la entrega del primer premio que se inaugura este año La primera edición del premio Alumni Universidad de Salamanca a la investigación contra el cáncer Esperanza Diz Pintado Los premiados son don Alejandro Medina Herrera, accessit del premio Esperanza Diz Pintado y don Miguel Quijada Álamo, ganador del premio Esperanza Diz Pintado Los premiados y patrocinadores del premio, por favor, suben al estrado para recoger los diplomas y los miembros del jurado Nos acompañan Enrique Cabero en representación del jurado y Nicolás García Rodríguez, presidente de la Fundación Doctores Diz Pintado A continuación tiene la palabra Nicolás García Rodríguez Muy buenos días, muchas gracias En esta ocasión tengo el placer de hablar en el Paranínfo no como vicerector de posgrado y enseñanzas propias de esta casa de estudios sino como presidente del patronato de la Fundación Hermanos Diz Pintado Como muy bien se ha señalado, esta es la primera convocatoria del premio que se patrocina desde el patronato de la Fundación por lo tanto, mis primeras palabras, el agradecimiento a Alumni por dar acogida esta iniciativa De manera muy breve, muchos de los que están aquí recuerdan, conocieron a la profesora Esperanza Diz Pintado La profesora Esperanza Diz Pintado fue profesora titular de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado de nuestra Universidad, de la Facultad de Derecho y desde siempre su preocupación por la docencia, por los estudiantes como ella decía, por los jóvenes, por mis niños pues lo llevó muy a gala en toda su trayectoria académica Ella desgraciadamente, tanto en el entorno más próximo tanto en el entorno familiar de sus dos hermanos como en el entorno personal vivió las consecuencias del cáncer y bueno, pues a un grupo, como decía ella de mis estudiantes, de mis alumnos queridos el profesor Cabero, el profesor Pedro Nevado, algunos otros pues nos encomendó que todo lo que era su patrimonio todo lo que había sido ese ir llenando la huchita durante toda una vida se dedicara a su muerte, a potenciar tres elementos básicos y fundamentales lo que es la investigación y el estudio de calidad lo que es el estudio centrado monográficamente en el problema del cáncer y en tercer lugar, que todo ese esfuerzo y con esos granitos de arena que ella había ido sumado a lo largo del tiempo fuera en favor y en beneficio de los jóvenes muchos de ustedes recordarán que cuando en este Paraninfo se produce la festividad de Santo Tomás de Aquino se entrega el premio de jóvenes investigadores en cáncer para aquellos que tienen menos de 45 años y que son investigadores absolutamente punteros en todo el mundo emergentes en esta área temática en esta investigación a iniciativa del profesor Cabero en el patronato de la fundación se ha instituido este premio para seguir avanzando en esa misma idea y para que jóvenes investigadores de nuestra universidad a partir de trabajos fin de máster a partir de tesis doctorales pues sigan contribuyendo en esta línea de trabajo para mí, insisto, agradecimiento total y absoluto a Alumni por dar cabida a este premio por supuesto a todos los que han conformado el jurado a mis compañeros del patronato a quienes aquí represento al profesor Cabero a la profesora María Ángeles Serrano al profesor Pedro Nevado a la profesora Ángela Figuero lo que hacen de manera absolutamente desinteresada que el legado de la profesora Díaz Pintado con ese cariño con el que siempre se condujo en nuestra comunidad universitaria pueda seguir existiendo en el apoyo a los jóvenes y en la investigación en el cáncer muchísimas gracias a todos A continuación tienen la palabra los premiados en primer lugar Alejandro Medina Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí la verdad es que cuando me dijeron que tenía que hablar aquí lo único que se me ocurría lo primero y lo único es que debía dar las gracias entonces eso es lo que voy a hacer poco a poco en primer lugar muchas gracias a las autoridades aquí presentes también a toda la gente que forma parte de Alumni especialmente al patronato de la Fundación Doctor Hértiz Pintado por pensar que yo merecía este reconocimiento a una tesis que ha durado cinco años que se dice muy pronto pero no sabéis cuánto cuesta cada segundo de esos cinco años y además creo que es importante que se reconozca la investigación sobre todo en estos últimos años cuando hemos visto lo importante que es el desarrollo de la ciencia también en segundo lugar acordarme de todos mis compañeros del Hospital Clínico Universitario de Salamanca a mis jefes Ramón y Marcos también a todos los compañeros del Laboratorio de Biología Molecular al resto de laboratorios de la unidad al servicio de hematología al completo a la unidad de ensayos clínicos al centro del cáncer de verdad que aunque solo mi nombre aparezca en la portada no sabéis cuánta gente hay en esa tesis también en tercer lugar dar las gracias a los pacientes porque muchas veces y a mí el primero se nos olvida a veces por qué trabajamos y hay que tener muy presente que este trabajo es siempre por y para los pacientes donde se incluía por cierto a la señora Esperanza de Pintado y por último daros las gracias a todos vosotros a las familias a los amigos que siempre estáis con nosotros apoyándonos no solo ahora sino siempre de verdad muchísimas gracias a todos y ahora es el turno del ganador del premio Esperanza de Pintado Miguel Quijada Álamo Buenos días a todos me gustaría comenzar dando las gracias a la Fundación Esperanza de Pintado por hacer posible la existencia de estos premios que permiten visibilizar la investigación contra el cáncer que se realiza tanto aquí en la Universidad de Salamanca como también en el panorama nacional asimismo me gustaría agradecer a Alumni por la organización de este magnífico evento y también quiero extender estas palabras al jurado de este premio por haber valorado positivamente el trabajo de mi tesis doctoral por otro lado quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de esta investigación empezando por mis tres directores de tesis gracias al doctor Hernández Rivas por transmitirme tu pasión por la investigación contra el cáncer y por tu pasión en el campo de la hematología gracias a las doctoras Rocío Benito y Ana Rodríguez que están aquí acompañándome hoy como muchas otras veces gracias por ser un ejemplo de humildad constancia y compañerismo también me gustaría agradecer a todos los miembros de mi laboratorio del Centro de Investigación del Cáncer porque con muchos de ellos he aprendido que el trabajo en equipo es la mejor herramienta para mejorar en la investigación contra el cáncer y no puedo irme sin dar las gracias a mi familia por apoyarme en todas las aventuras en las que me embarco y en especial a mi madre que es una de tantas supervivientes de esta enfermedad y es por casos como el suyo por el que trabajamos día a día para conseguir poder aportar nuestro granito de arena y por último me gustaría despedirme reivindicando que el cáncer es una pandemia que necesita ser abordada con más investigación y esto solo se consigue con más financiación recursos y mejores condiciones porque sin ciencia no hay futuro muchas gracias continuamos con el otro premio que se inaugura con su primera edición en esta ocasión el premio alumno de la Universidad de Salamanca la investigación en humanidades casino de Salamanca la premiada es Carmen González Gómez y le entregan el premio la vicerectora Celia Aramburu como presidente del jurado y don Pedro Méndez presidente del casino de Salamanca pues tiene la palabra ahora don Pedro Méndez presidente del casino de Salamanca buenos días a todos para mí es una gran satisfacción como presidente del casino que tiene ya una andadura de 164 años estar aquí en este acto según nuestros estatutos el casino de Salamanca es una asociación privada cívica cívica plural apartidista y sin ánimo de lucro entre sus objetivos fundamentales pues quizás sea el el promover la cultura en todos los ámbitos no solamente en el ámbito de los socios sino a toda la sociedad salmantina de la que creo que se está dando oportuna prueba en los últimos meses que llevamos ahí en el casino como presidente con estos antecedentes de esta actividad cultural que tiene el casino desde siempre desde siempre pues evidentemente la colaboración con la universidad parecía que estaba completamente obligada es curioso hace unos días preparando esta brevísima introducción pues he estado repasando un libro que se ha publicado sobre la historia del casino y me he quedado realmente asombrado de la vinculación que el casino siempre ha tenido con la universidad la cantidad de personajes rectores profesores catedráticos que han estado vinculados con el casino realmente sería innumerable no podría citar aquí ni la vigésima parte de todos ellos empezando por muchos rectores o algunos como mínimo que han sido presidentes del casino empezando como es lógico con el amuno bien es cierto que por circunstancias de todos conocidos su mandato como presidente del casino nada más que duró cuatro días pero bueno no fue presidente del casino además de eso como saben también estuvo muy vinculado al casino con sus famosas tertulias aquella famosa donde el episodio de la de Laura Magna y evidentemente todos conocen el patio renacentista de nuestro casino y allí está el busto donde de Miguel de Namuno donde él hacía sus tertulias citaré algunos de los personas que han estado vinculadas al casino en este aspecto que les he dicho Eduardo de No Antonio García Bernal César Real de la Riva Esteban Madruga y luego médicos famosos Cañizo Villalobos otras personas Enrique Esperabé Luis Maldonado Dorado Martínez Enrique Gil Robles Lainez Alcalá Domínguez Barbeta Los actos culturales en la cooperación con la universidad este año y los anteriores han sido verdaderamente importantísimos y numerosísimos Yo casi me atrevería a decir que en la actualidad el casino es prácticamente otra aula donde la universidad desarrolla sus enseñanzas En la actualidad no solamente tenemos este número de sus actos sino que de una manera ya periódica cada facultad de nuestra universidad desarrolla su actividad dando diversos ciclos sobre temas concretos que son todos perfectamente acogidos por toda la sociedad salmantina que es lo que se trata Como es lógico con esta unión que había ante la universidad y el casino nos pareció que a través de alumni el casino tendría que contribuir de alguna manera en esta promoción de la cultura del estudio y de la excelencia y por eso hemos hecho este mecenazgo en este tema que acabo de entregar el diploma Yo lo único que pido es que efectivamente todos los estudiantes los premiados porque se acuerden en un futuro de esta intervención de este cariño que puedan tener a la universidad sino modestamente a este casino de Salamanca que ha querido premiar su excelencia Muchas gracias y tiene ahora la palabra la premiada la ganadora del premio casino de Salamanca Carmen González Gómez Buenos días a todos muchas gracias en primer lugar a la asociación alumni y al casino de Salamanca por haber creado estos premios para tesis doctorales realizadas en el campo de las humanidades gracias por creer en ellas cuando lo normal es ignorarlas por darles el protagonismo que merecen y sobre todo por entender que son una parte esencial medular del pensamiento humano y de la investigación científica es un honor ser la ganadora de esta primera edición gracias por supuesto al jurado por el reconocimiento durante estos años en Salamanca he coincidido he conocido a muchos doctorandos a muchos compañeros a los que admiro profundamente y de los que he aprendido muchísimo estoy segura de que el nivel de las tesis presentadas ha sido elevado y eso me hace sentir todavía más afortunada y más agradecida gracias también a mis padres que son el mejor ejemplo de tenacidad que he tenido en la vida y gracias sobre todo a mi directora de tesis a Carla a la profesora Fernández Juncal que ha hecho este camino conmigo me ha guiado ha estado siempre a mi lado y me ha dado una libertad total para trabajar y para equivocarme también sin ella creo que hoy yo no estaría aquí muchas gracias a continuación vamos con la segunda edición del premio alumni Universidad de Salamanca Jesús García Bernal los premiados son Valentín Benavides que no puede estar pero nos ha enviado un mensaje que veremos en breve y don Dante Andreo Frencia ganador del premio Jesús García Bernal por favor para la entrega del premio Celia Aramburu presidenta del jurado y Bernardo García Bernal en representación de la familia García Bernal aplausos Tiene la palabra Bernardo García Bernal Buenos días la intervención ha de ser breve pero por encima de todo debe ser un agradecimiento en primer término a Lumni que impulsa y promueve el premio de composición coral que acabamos de entregar en nombre de la familia García Bernal Alonso quiero dejar constancia de nuestra gratitud por su apoyo incondicional un apoyo que por otra parte es también un reflejo de cómo nuestro estudio acoge y alimenta como Alma Mater ese proyecto ilusionante y siempre joven que es el coro universitario cuya fundación impulsó nuestro padre hace ya 72 años creemos firmemente que la música no solo nos regala belleza sino que también como pensaban Platón o Hegel nos acerca a la verdad y por tanto nos hace mejores nuestra universidad tiene en ese sentido una trayectoria que viene de muy lejos y en la que el coro ha tenido y tiene un papel importante queremos dar las gracias también a todos los participantes en esta segunda convocatoria han sido compositores procedentes de diversos lugares de Europa e Iberoamérica que son espejo de la universalidad de la música un arte que aparece cuando se ha de expresar lo inefable puedo garantizarles que no fue fácil la tarea del jurado que tuvo que decidir el premio dada la calidad de las obras presentadas manifestamos también nuestra gratitud al coro universitario esa familia siempre creciente y renovada bulliciosa y a la vez silente que ha asumido el rito académico como punto de anclaje en el tiempo y de compromiso institucional y el trabajo con y por la música como una aspiración a lo bello y lo bueno les puedo asegurar y los conozco bien que como nuestro rector dijo hace unos pocos días las gentes del coro universitario están entre lo mejor de nuestra universidad y por supuesto gracias a Dante Andreo y a Valentín Benavides nuestros premiados gracias porque nos han regalado porque han regalado al estudio dos obras excelentes que nos harán disfrutar de la labor de estudiarlas de trabajar con ellas de interpretarlas y de escucharlas sinceramente creo que este premio no es tanto para ellos como para nosotros los que vamos a poder deleitarnos con su música gracias por su trabajo que está en el límite entre el descubrimiento y la invención entre la musa y el esfuerzo gracias por contribuir a engrandecer el acervo de nuestra vieja y siempre joven universidad estoy seguro de que no tardando mucho en este mismo lugar rebosante de mitos y referencias sonarán los ecos del poema de Mauricio Bacarice con la música de Valentín y la oda a la vida retirada de nuestro eterno Fray Luis de León volverá como hizo ayer a sosegar afanes en los canoros acordes de tu magnífica obra mi querido y admirado Dante muchas gracias bueno es el turno para la intervención de los premiados en primer lugar vamos a escuchar a Valentín Benavides ganador del premio Jesús García Bernal que nos ha enviado telemáticamente este mensaje buenos días lamento mucho no poder estar presente en esta entrega de premios de la Asociación Alumni de la Universidad de Salamanca pero quiero aprovechar esta oportunidad de hacer este pequeño vídeo en primer lugar para agradecer a la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Salamanca el apostar por estas iniciativas culturales y acordarse específicamente de la música coral creo sinceramente que es el mejor homenaje que pueden hacer a ese gran maestro esa gran figura del mundo coral en nuestro país que fue Jesús García Bernal para mí es un auténtico honor un auténtico orgullo llevar un premio con su nombre por supuesto agradecer al jurado que haya visto en mi obra cualidades para ser merecedora de este de este gran premio y no quisiera olvidarme también para mí es una satisfacción compartir el premio con un amigo del mundo coral también una figura relevante en nuestro país que es Dante Andreo así que muchísimas gracias y confío y espero y deseo que esta iniciativa este concurso de composición coral siga en el futuro y se consolide como uno de los concursos de composición coral más importantes y prestigiosos en nuestro país muchísimas gracias ahora tiene la palabra Dante Andreo Frencia también premiado con el Jesús García Bernalto buenos días como debe ser en estos casos y uniéndome a mis compañeros premiados el agradecimiento primero a Lumni por haber organizado este acto y muy especialmente a la familia García Bernal que es la patrocinadora de este premio que me ha he tenido la suerte de que me ha correspondido junto con Valentín que acaba de aparecer para mí es un honor y es una responsabilidad muy grande por las mismas palabras que ha dicho Bernardo hace un momento porque componer una obra musical o una obra bueno sí musical en este caso porque una obra que requiere de intérprete y que va mucho más allá del compositor que ya se desprende nosotros ya no somos responsables de la obra sino que ahora pasa a ser responsabilidad como bien dijo Bernardo del intérprete es una gran responsabilidad y en este caso por haber sido premiada me siento muy orgulloso los compositores brevemente les quería contar que es obvio los compositores corales sabemos que encontrar o sea encontrar un equilibrio entre la palabra y el sonido los dos elementos que componen una obra vocal o coral es una responsabilidad y es un compromiso muy grande porque hay que buscarlo desde distintos ámbitos desde distintos ángulos y hay que hacer una se supone que una perfecta obra coral es cuando hay un ensamblaje perfecto entre la palabra y el sonido entre el texto y la música y es más complicado todavía porque la propia palabra tiene su propia música entonces agregar una música a una música anterior que ha puesto el poeta es muy complicado pero es muy apasionante desde que yo llegué a España soy argentino de nacimiento llegué en el año 81 me me impuse la meta de comprometer en esta tarea a grandes plumas a grandes maestros de la escritura en castellano de todas las épocas y entonces me atreví con Cervantes con Lope con Góngora con Santa Teresa con San Juan de la Cruz y luego en épocas más más recientes con Lorca con Alberti Machado etcétera en este caso concreto como bien lo dijo Bernardo y al ser un un concurso muy referido y muy propio de la Universidad de Salamanca pensé quién podría ser el autor y el cómplice en esta obra y entonces por supuesto que elegí a Fray Luis de León y voy a terminar con una cuestión muy personal que es muy emotivo hoy estar aquí le contaba Bernardo antes de entrar porque hace muchos años yo viví en México antes de venir a España por el año 86 y 87 vinimos con un grupo que yo tenía en México vinimos en una delegación a un congreso de la lengua que se hizo aquí en Salamanca por ser la universidad más antigua de lengua castellana y en esa oportunidad me encargaron que compusiera una obra fue mi primer obra coral que compuse en ese caso también fue sobre un texto de una gran poetisa mexicana del barroco Sor Juan Inés de la Cruz entonces para mí es muy emotivo después de tantos años de estar aquí compartiendo con ustedes esta emoción muchas gracias a continuación vamos con la tercera edición del premio Alumni Universidad de Salamanca a la Igualdad los premiados y premiadas son Leticia Martínez Goas que no puede estar pero recogerá el premio Sandra Cebrián Luis Rodríguez Triguero accesis del premio Alumni a la Igualdad y Natalia Cutireva también ganadora del premio Alumni a la Igualdad para la entrega del premio una vez más Celia como presidenta del jurado y doña Esther del Brío para entregar el diploma a los premiados o a sus representantes o a sus representantes tiene la palabra la mecena del premio doña Esther del Brío bueno pues buenos días a todos después de la anécdota aunque me quede con el diploma prometo que el resto del premio llegará a su destino recuerdo la edición pasada que coincidió el día de la entrega de premios a Ludni me parece recordar que fue con el premio Planeta esta vez casi casi con los premios no con los solemos coincidir con los premios Príncipe de Asturias vamos a ver si les vamos desplazando poco a poco claro eso es lo que te iba a decir que ir ganando solera pero porque yo creo que es la bueno yo estoy impresionada de que ya tenga Ludni siete premios y yo recuerdo cuando que esto es como las bodas que de los premios salen premios y ojalá todavía del acto de hoy salga alguno más porque en una de las ocasiones que vine bueno pues con uno más espectador a la entrega de los premios a Ludni pues la verdad es que me emocioné lo hemos visto hoy con los discursos tan emotivos tanto de los patrocinadores de los premios como de los alumnos que los que los reciben y la verdad es que dije yo quiero ser parte de ello y realmente nació primero la voluntad de querer ser mecenas y de querer apoyar a Ludni que es una forma más de apoyar la Universidad de Salamanca a la que todos nos debemos y una vez que decidí que quería entregar un premio la verdad es que el siguiente paso que fue de que debía ser el premio salió salió solo porque faltaba de alguna forma fusionar dos aspectos en esta universidad por un lado la música y por otro aunque luego Bernardo ha venido a ponerla con mayúsculas pero nos faltaba todavía la música y nos faltaba fusionarla con la igualdad yo llevaba ya años desde el año 2015 comprometida con el tema de la igualdad a través de la publicación de la novela Un beso en la frente de la que luego se han ido generando distintas exposiciones itinerantes han estado también en México que se comentaba hace se refería hace un momento al país allí se hizo una obra de teatro para la adaptación de la obra y precisamente en esa adaptación teatral pues sentimos que hacía falta ponerle la música y por eso nació así el premio Aludna Igualdad Un beso en la frente en la que en los primeros años pues con los derechos de autor de la de la apuesta en escena de la obra fue como se fue financiando financiando el premio con el COVID se paralizó la obra pero no he querido lógicamente paralizar el premio y seguiremos adelante creo que ahora lo importante es escuchar a Natalia Leticia y a Luis que un año más han entregado todo su alma en hablarnos de de cómo hay que luchar contra la violencia de género de cómo sigue siendo una lacra en nuestra sociedad y que desde la educación pero también desde el arte podemos todos hacer poner ese granito de arena y luchar por un mundo mejor ese es el objetivo de de este premio y ojalá que se siga cumpliendo muchas gracias a todos y sobre todo enhorabuena a las ganadoras y el ganador muchas gracias en el turno de los premiados empezamos con Leticia Martínez Goás Accesit el premio alumno a la igualdad que no puede estar pero telemáticamente nos ha enviado este mensaje hola buenos días soy Leticia Goás he sido una de las galardonadas en esta tercera edición del premio alumno a la igualdad por la universidad de Salamanca lamentablemente no puedo estar hoy en la entrega de premios pero quería aprovechar la ocasión para agradecer a todo el mundo involucrado para empezar a la autora Esther del Río por la creación de esta novela gráfica a la universidad de Salamanca por supuesto y a la asociación de antiguos alumnos de la universidad de Salamanca por la creación y por hacer posible este premio ha sido todo un placer poder participar en esta tercera edición todo un honor haber sido galardonada y espero que haya muchas más ediciones a la igualdad en un futuro un saludo y muchísimas gracias a continuación es el turno de Luis Rodríguez Triguero también accesis del premio alumno a la igualdad buenos días en primer lugar quisiera agradecer a alumni por la organización de los premios y de igual manera al jurado por haber considerado a mi obra para estar premiada junto a las de Leti y Natalia además me gustaría dar las gracias a Marta y a Laura por interpretar el cuarteto de cuerda y a Sandra que ha compuesto el zapateado que abre la pieza la novela gráfica un beso en la frente es absolutamente vigente hoy en día refleja lo que cuenta a menudo las noticias y las posibles historias que podamos conocer de primera mano por ejemplo el año pasado una amiga vino a casa para contarme que hacía algo más de tres meses que había dormido con su mejor amigo y amigo común y se había despertado de madrugada porque él estaba jadeando mientras la besaba y mientras le metía mano cuando fue consciente de lo que pasaba se apartó y se quedaron largo rato en silencio ella estaba entre su cuerpo y la pared de una forma u otra que no recuerdo como me contó salió de la casa sin que ninguno volviera a decir nada en una intervención como la que estoy haciendo no tengo tiempo ni soy el indicado para hablar de por qué alguien puede hacer algo así de cuánto estuvo mi amiga hasta que decidió hablarlo con alguien de cómo estaba mientras él seguía como si no hubiera pasado nada del miedo a la reacción de la gente cercana de los otros casos similares que salieron a la luz tras este en definitiva del contexto Un beso en la frente para mí es el catalizador de casos como este y una fuente inagotable de inspiración musical sobre la que escribir obras como la que he presentado este año muchísimas gracias a doña Esther del Brío por esta oportunidad podéis escuchar la obra en mi canal de YouTube Luis Barra Bajaterguero y leer el e-book en internet muchas gracias y por último interviene Natalia Kutireva ganadora del premio Alumni a la Igualdad hola buenos días a todos presentes aquí en primer lugar me gustaría agradecer a los organizadores del concurso a la asociación alumní en especial a Esther del Brío González por darme por darnos esta oportunidad de estar aquí en el edificio histórico de la universidad que es un gran honor para mí pisar el suelo de esta universidad en la que estaba Cervantes en su momento y bueno yo estoy súper orgullosa de ser ganadora de este premio en segundo lugar me gustaría agradecer a todos que me acompañaron en mi largo trayecto hasta llegar aquí a mi familia a mis amigos a mis compañeros de trabajo de la Escuela Integral de Música de Burgos y en especial me gustaría agradecer a mi hijo mayor Dmitri que ha interpretado la parte de violín de esta obra y ha grabado la composición con sus compañeros de trabajo también me gustaría agradecer a mi hijo Lucas pequeñito de ocho años que siempre ha sido mi ánimo y mi estímulo para poder crear algo bonito en esta vida muchas gracias a todos continuamos con la cuarta edición del premio alumno Universidad de Salamanca Internacional López Martí las primeras son Ariel Meunier y Pilar Cárdenas ambas se van a conectar telemáticamente pero Cristóbal Fuentes recogerá el premio en nombre de Pilar Cárdenas para entregar el premio Román Álvarez como miembro de jurado y don Juan María López en representación de la familia López Martí a cuanta continuación interviene Juan María López buenos días autoridades académicas amigos que estéis aquí compartiendo con nosotros este premio o estos premios en los tres minutos que nos han dado para intentar que esto no se prolongue demasiado quiero explicar y dar las gracias primero felicitar a los premiados y felicitar también a aquellos que se han presentado también a los premios y son todos ellos los que básicamente tienen pues todo todo lo que la universidad enseña todo lo que normalmente normalmente desde hace 800 años se están intentando desde aquí para que la sociedad sea cada vez mejor cada vez más justa y cada vez más libre yo no sé cómo será el futuro porque probablemente me equivoque si pienso cómo va a ser pero lo que sí creo es que gente como vosotros con estos valores que la universidad ha enseñado y que todos conocemos la excelencia el buen trabajo el compromiso son prácticamente los valores de lo que era la escuela de Salamanca que tanto bien hizo y que hizo que la sociedad fuera cada vez más justa más libre y con más progreso yo a todos los que habéis ganado los premios os pediría un favor yo creo mira hace muy poco tiempo se publicó un artículo en prensa inglesa quizás por el periódico más importante uno de los más importantes de habla inglesa que hablaba de Salamanca y decía que Salamanca era la ciudad más subestimada de España no entendían por qué porque siendo la Oxford de España teniendo todo ese bagaje cultural que tiene estando muy cerca de Madrid etcétera tenía tan pocos visitantes y yo creo que el problema está en que desde aquí nosotros no somos capaces de entender ni de valorar lo que tenemos en esta ciudad y esta universidad yo creo que vosotros sois los verdaderos embajadores de la ciudad y de la universidad en los países donde vais en las universidades donde estáis para decir a la gente para decir a vuestros compañeros que la Universidad de Salamanca es un sitio excelente para formarse y la ciudad es una ciudad muy amable para todos los que vienen para todos los que están para convivir y para vivir y disfrutar en ella Miguel de Cervantes decía que Salamanca era la ciudad que invita a venir a ella a todos los que de aquí han vivido a pacibilidad han vivido yo espero que vosotros volváis por aquí y seáis nuestros mejores embajadores y luego después quizá un deseo el deseo de que Salamanca sea finalmente la verdadera la verdadera ciudad donde el castellano ¿me entiendes? está vive y tenemos que hacer todo el esfuerzo necesario para hacer esto la referencia al castellano muchas gracias a todos felicidades a los premiados y a todos los demás gracias bueno como su propio nombre indica este premio subraya la vocación internacional de la Universidad de Salamanca desde pues prácticamente desde sus inicios así que las premiadas en este caso son ese es el objetivo de este premio alumnos extranjeros que pasan por la Universidad de Salamanca y ahora no se encuentran aquí para recibirlo pero nos han enviado sus mensajes de agradecimiento escuchamos en primer lugar a Ariel Menier ganadora del premio Alumni Internacional López Martí buenos días a todas y todos me llamo Ariel Menier y he estudiado en Champs-Bolles y en La Lusalle en el máster Antropología Aplicada Salud y Desarrollo Comunitario no he podido hacer el viaje hasta Salamanca así que grabo este video desde un pequeño pueblo en el norte de Francia recibir el premio López Martí del estudiante internacional es un real honor para mí muchas gracias a los organizadores de este evento y a los miembros de la asociación Alune muchas gracias también a todos mis profesores de la UUSAL me han compartido su saber y su experiencia con mucha benevolencia y alegría sin nunca abandonar el rigor intelectual este premio es muy importante para mí porque es un reconocimiento de mi TFM en el que he propuesto un estudio antropológico de la anorexia mental una enfermedad que necesita mucho más atención científica y menos estereotipos y aproximaciones así que quiero también exprimir mis agradecimientos a los jugadores que han tenido la audacia de reconocer mi trabajo muchas gracias a todas y todos y les deseo un buen acto y un buen fin de semana en Salamanca gracias a todos y vemos y escuchamos ahora a la otra premiada Pilar Cárdenas buenos días hola a todos y todas lamentablemente la distancia no me permitió estar hoy en Salamanca celebrando junto a ustedes la entrega del premio pero quiero agradecer enormemente a la Fundación López Martí y a la Asociación Alumni USAL por habernos permitido a los alumnos extranjeros participar en una instancia que finalmente reconoce nuestro paso por la universidad para mí haber estudiado en la Universidad de Salamanca es un sueño cumplido y un honor y por lo mismo me gustaría dar especial gracias a la Comisión Académica a los profesores y profesoras de mi Máster de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales por las clases por todo lo aprendido por la experiencia vivida y también por la postulación a este premio espero que nos volvamos a encontrar muy pronto y que la relación tanto con la universidad como con la ciudad solamente se profundice felicitaciones también a la compañera francesa que también ganó el premio saludos continuamos ahora con la quinta edición del premio alumno Universidad de Salamanca a la excelencia académica José Manuel Gómez Pérez los premiados son Daniel Enrique Ferrán del Villar ganador del premio José Manuel Gómez Pérez en la categoría de mejor expediente y don Andrés Trujillo Jiménez ganador del premio José Manuel Gómez Pérez en la categoría de mejor tesis doctoral pues hacen entrega de los premios de los diplomas Celia Aramburu como presidenta del jurado y doña Loisa María Pascua ¡Gracias! A continuación interviene Luisa María Pascua sobrina y fideicomisaria delegado de su tío José Manuel Gómez Pérez que da nombre a este premio Buenos días miembros de la junta directiva de alumno y de su consejo asesor señores vicerectores señoras vicerectoras premiados y premiadas señoras y señores ha pasado ya un lustro desde que animada por mi marido hemos concedido estos premios a nombre de mi tío José Manuel Gómez Pérez cinco años caracterizados por dificultades y retos salimos de una gran crisis económica para enfrentarnos a una pandemia y a la erupción de un volcán a lo que se añade una guerra en la vieja Europa y para hacerlo mucho peor las terribles consecuencias de un cambio climático que nos está llevando a sequías hambrunas y a otros desastres increíbles en estos años hemos aprendido que el cambio y la adaptación es lo único continuista en nuestra vida vosotros los premiados este año al igual que las personas premiadas en otras secciones anteriores sois la generación que tendréis que enfrentar la búsqueda de soluciones a los problemas pero ya no a largo plazo sino a muy corto plazo sed personas honestas y valientes porque en vuestras manos está el cambio a día de hoy la neutralidad no es una opción hay que decantarse por algo esto hace más importante que nunca premiar la excelencia para que vuestro esfuerzo sea ejemplo no sólo como un semillero de ideas sino como el árbol y el fruto de lo que generaciones anteriores no hemos sabido solucionar y que a veces incluso lo hemos empeorado Enrique Daniel tus méritos son incontestables más de 30 matrículas en el grado doble un premio extraordinario en el doble grado de derecho y ADE y bueno no sigo contando pero realmente quiero hacer mención a tu trabajo fin de grado que profundiza en la compliance corporativa más allá de lo legal es decir lo que quieres que se cree es una cultura ética donde toda una organización desde el mayor y el más supremo ejecutivo al más humilde trabajador haga las cosas bien y que cumpla con los requisitos morales que la sociedad actual es lo que requiere Andrés resaltar la candente actualidad de tu tesis porque realmente los gobiernos tienen que apostar por conseguir unas fórmulas que sea mediante un sistema de patentes flexibles como sea para que la ciudadanía pueda acceder a los medicamentos nuevos seguros eficaces y a un coste razonable lógicamente tu tesis ahonda cómo legislar que haya un equilibrio entre incentivar la investigación de productos que son farmacéuticos y también el acceso de las personas a esos productos punteros pero que lógicamente no vaya entretenimiento de la salud perdón del sistema de salud público que sería que hay que salvaguardarlo como sea y más en estos momentos mi especial agradecimiento a los miembros del jurado y al equipo de alumni que siempre se vuelca con todos los actos y con nosotros y retero mi enhorabuena a los premiados y en los tiempos tan decisivos que nos encontramos permitidme una cita de Sheryl Sandberg no dejéis que vuestros miedos arrollen vuestros deseos muchas gracias bueno el turno de los premiados en primer lugar Daniel Enrique o Enrique Daniel vale no sabía si lo tenía bueno lo primero buenos días a todos los presentes brevemente lo primero dar gracias a Rosa María gracias por continuar la voluntad de su tío don José Manuel Gómez Pérez de premiar y fomentar la calidad y la excelencia pero lo que desde mi punto de vista es más importante el trabajo y el sacrificio que afortunadamente hoy ha dado sus frutos en segundo término quiero dar las gracias a la asociación alumna y universidad de Salamanca también a los miembros de la comisión de valoración por haber confiado en mí a la hora de conceder este premio desde mi punto de vista y a título personal es un honor y un verdadero reconocimiento con a todo el trabajo que he realizado estos años y por último quiero agradecer a mis amigos por los momentos de ocio que creo que son indispensables para aspirar a las máximas calificaciones a mi familia en general por apoyarme y por creer en mí en todo momento a lo largo de la carrera universitaria y ahora opositora y en especial quiero agradecer a mi madre por haberme inculcado desde niño la importancia del principio de mérito y capacidad que representan todos estos premios y que creo que es esencial en la sociedad y lamentablemente puede que se esté perdiendo muchas gracias tiene ahora la palabra Andrés Trujillo Jiménez ganador del premio a la mejor tesis doctoral estimadas autoridades mecenas premiados y premiadas en definitiva amigas y amigos quiero empezar agradeciendo a doña Luisa María Pascua Gómez por su apuesta decidida de impulso a la investigación en el ámbito del derecho premios como el premio a la excelencia académica José Manuel Gómez Pérez suponen un gran incentivo en la vocación investigadora del alumnado de la Universidad de Salamanca gracias a las personas que han pensado en mí como receptor de este galardón que recibo con tanto honor me gustaría reconocer también la confianza y sobre todo la paciencia que siempre he obtenido de mi maestro y ya amigo profesor Fernando Carvajo Cascón sin su apoyo esta tesis no hubiera visto la luz no se me puede olvidar tampoco apreciar el compañerismo del Departamento de Derecho Privado y del Área de Derecho Mercantil a los que tan orgulloso me siento de pertenecer deseo dedicar este premio a mi padre a mi madre pilares fundamentales en mi formación a Teresa solo ella sabe cuánto tengo que agradecerle y por supuesto a mi hija Violeta que ha dado más sentido si cabe a mi trabajo como docente e investigador por ser ella mi mayor inspiración para terminar me gustaría compartir con ustedes una cita de la gran Marie Curie que me recuerda a mi tema de investigación nada en la vida es para ser temido es solo para ser comprendido ahora es el momento de entender más de modo que podamos temer menos muchas gracias y vamos ya con nuestro último premio el más veterano el más antiguo el premio alumno Universidad de Salamanca a la excelencia investigadora en el doctorado y en el máster en particular en ciencias y ciencias de la salud los premiados son doña Joana del Valle Mercado Hernández ganadora del premio excelencia investigadora doctorado y máster en la categoría de máster y don Zaki Saati Santa María ganador del premio excelencia investigadora en la categoría de doctorado entregan el premio José Miguel Mateos vicerector de investigación y presidente del jurado y doña Ángela Calvo presidenta de honor de alumni y entregan el premio aquí con los premiados gracias aplausos aplausos interviene ahora doña Ángela Calvo presidenta de honor de alumni y promotora hace ya muchos años de este premio señora vicerectora señor presidente de aludio señor presidente del consejo económico de la presugía de Castilla y León señor presidente del capítulo salmanticense señores vicerectores miembros de los jurados de los distintos premios patrocinadores de todos ellos directores de tesis y máster de los alumnos premiados algunos premiados señoras y señoras bienvenidos todos este sí este sí bueno pues bienvenidos todos lo repito bienvenidos todos repito a esta celebración esta celebración conlleva una gran satisfacción porque el motivo que nos ha reunido aquí es la entrega a los ganadores de los premios alumni en las siete modalidades que en el año en curso ha convocado la asociación de antiguos alumnos alumni de la universidad de Salamanca y que como presidenta de honor de esta asociación y miembro del jurado de alguno de ellos deseo agradecer a todos ustedes su presencia en este acto así como también manifestar nuestro profundo agradecimiento a todos los patrocinadores de estos premios porque vosotros mecenas habéis hecho posible que el sueño que comenzó hace doce años en la alumni se haya hecho realidad fue hace doce años cuando convocamos por primera vez el premio a la investigación en ciencias solamente uno y así permaneció durante varios años un único premio y siempre con el sueño de aspirar de esperar tener más mayor número de premios y llegó llegó con todos vosotros mecenas por eso queremos manifestaros nuestro profundo agradecimiento a todos los patrocinadores de los siete premios que tenemos ahora vosotros mecenas hicisteis posible esta realidad ese sueño que se hizo realidad desde aluzni queremos agradeceros enormemente vuestro patrocinio vuestro mecenazgo pero además de los agradecimientos a los patrocinadores tenemos que ampliarlo también a los participantes porque cada año es mayor el número de alumnos que solicitan aspirar a estos premios todos ellos con unos expedientes académicos magníficos lo que demuestra dos aspectos el alto nivel investigador y académico de los estudiantes de nuestra universidad y la extraordinaria preparación y dedicación de sus directores académicos una demostración también de la buena calidad de la enseñanza en la universidad de Salamanca yo voy a referirme solamente al primero de los siete premios el más antiguo como ya hemos dicho en el tiempo y que por eso nos corresponde hablar aquí en último lugar es un premio dedicado a la investigación en la ciencia en todas sus ramas incluyendo claro está las ciencias médicas pues bien en estos doce años en los que participo como miembro del jurado del premio la investigación en ciencias me satisface decirles que aquí se cumple lo que les manifesté con anterioridad cada vez son mayor el número de solicitantes y sus currículum de una gran calidad científica y académica es un orgullo para la universidad de Salamanca que hayan estudiado nuestras aulas alumnos que tienen esta categoría intelectual sería deseable que pudieran permanecer aquí en los laboratorios donde se han formado ampliando sus conocimientos y transmitiéndolos al futuro alumnado es una verdadera satisfacción leer y comprobar los magníficos expedientes académicos que tiene cada uno de los aspirantes por lo que resultaba muy difícil seleccionar a los premiados el jurado en su reunión así lo expresó también pero después de una intensa deliberación acordó por unanimidad seleccionar a los dos que consideró con mayor relevancia con mayor número de méritos aunque repito que a todos los solicitantes hay que felicitarlos por su gran entrega a la ciencia y animarles para que sigan en esta línea bien por las dos personas que han conseguido premio y que el jurado consideró que destacaban respecto a los restantes aspirantes por poseer un brillante y espléndido currículum que han leído su tesis y obvian el trabajo de máster respectivamente en las fechas señaladas en la convocatoria cumpliendo todos los requisitos que allí se señalan son premio a Luzni Usal a la excelencia investigadora en el doctorado de las ramas de ciencias para Zaki Saati Santa María su trabajo de tesis lleva por título análisis del metabolismo las funciones la ecología la axonomía del género y pseudomonas este alumno en el grado y máster de farmacia obtuvo matrícula de honor hizo el doctorado en microbiología y genética molecular obteniendo las calificaciones de sobresaliente cum laude premio extraordinario mención de doctor internacional además de la césit al premio de investigación de la academia de farmacia de Castilla y León tiene 16 proyectos de investigación 23 publicaciones de las que en 12 de ellas es el investigador principal capítulos de libros y un largo número de méritos incluso docentes en sus participaciones tanto académicas como investigadoras verdaderamente es un alumno francamente extraordinario gran merecedor de este premio el segundo premio alumno usal a la excelencia investigadora en las ramas de ciencias en el máster es para Joana del Valle Mercado Hernández su trabajo lleva por título biomarcadores de secuelas subclínicas de daño renal agudo para la prevención de la enfermedad renal crónica máster en fisiopatología y farmacología celular y molecular obtuvo la calificación de premio extraordinario tiene un expediente académico cuyas notas son todas sobresalientes y matrículas de honor con una nota media de expediente de 9,97 tiene múltiples publicaciones ha participado en varios congresos y muchísimos méritos como han podido ustedes deducir el jurado ha seleccionado a dos personas inteligentes muy trabajadoras y enormemente capacitadas para la investigación sus expedientes son extraordinarios impresionantes llegarán muy alto en la investigación así se lo deseamos nuestra enhorabuena a los premiados así como a sus directores y a la Universidad de Salamanca muchas gracias bueno solo ha fallado un micro lo cual no está mal todos los vídeos han entrado según correspondían y les digo que esto yo que trabajo en el mundo de la televisión a veces no es tan fácil como parece bueno es el turno de palabra de los premiados en primer lugar la premiada Joana del Valle Mercado Hernández ganadora del premio de excelencia investigadora en la categoría de máster buenos días a todos en primer lugar quería dar las gracias a la asociación alumni y a los miembros del jurado por haber creído que mi trabajo de fin de máster era merecedor de este premio también quisiera dar las gracias a mi grupo de investigación y a mis directores por la confianza que han puesto en mí y en la guía que han mandado para poder seguir ahora en mi etapa doctoral ha sido muy importante y relevante también el apoyo del ya doctor Jean Piero Andrea Masaro que ha sido básicamente mi mentor en el laboratorio desde que en ya tercero de carrera hace ya casi cuatro años decidí empezar mi carrera investigadora en el laboratorio y fue él quien me ayudó a actuar como mentor y ha sido gracias a él que este trabajo también ha podido llevarse a cabo en último lugar también me gustaría dar las gracias a mis amigos y a mi familia porque sin su apoyo yo no podría estar aquí al día de hoy es bien sabido por muchos de mis amigos todo el apoyo que estuvieron dándome durante la presentación de mi trabajo de fin de máster cuántas veces escucharon la defensa e incluso vinieron a verla conmigo cuántas veces estuvieron ahí durante mis múltiples correcciones dado que mis directores siempre han apoyado porque yo vaya por la excelencia así que muchísimas gracias a todos los que están aquí hoy y felicidades también a los otros premiados y cierra el turno de los premiados don Zaki Saati Santamaría ganador del premio excelencia investigadora en la categoría de doctorado señora vicerectora señores del jurado de alumni y la junta directiva mecenas señores vicerectores premiados y todos los que nos acompañan buenos días a todos quería comenzar agradeciendo a alumni y a la universidad de Salamanca su apuesta por la investigación a través de la organización de este y los demás premios últimamente ha mejorado mucho la percepción de la ciencia en España sobre todo gracias a todo lo que se ha desarrollado como consecuencia de la COVID-19 sin embargo aún queda mucho camino por recorrer tanto en la sociedad como en la concienciación de la propia universidad de la propia universidad creo que es muy valioso y no solo valioso sino también necesario que el docente universitario cumpla también con unos mínimos de excelencia investigadora y por tanto también considero que este premio incentiva a que se cumpla ese objetivo muchas gracias por ello quería agradecer también al jurado que ha considerado oportuno destacar el trabajo de mi tesis doctoral sin embargo este proyecto no ha sido fruto del trabajo individual sino de la conjunción de muchos factores y la ayuda y colaboración de muchos compañeros por tanto quería compartir este premio con todos ellos con mis directores de tesis que me han introducido en el mundo de la investigación y que me han guiado en él hasta ahora y supongo que seguirán guiando y me han dado alas para innovar y ser creativo también quiero compartirlo con todos aquellos que de una manera u otra me han ayudado a conseguir los objetivos científicos planteados en el proyecto de tesis a los compañeros de mi laboratorio de mi departamento de microbiología y genética del Ciale del IRNASA del departamento de química panaceótica y a los checos que me han hospedado en las instalaciones paragenses una y otra vez en este trayecto también he podido contar con el apoyo de mi familia y amigos en especial de mis padres quienes como mecenas particulares habrían disfrutado más que yo de estar hoy aquí este premio también es vuestro también de mi mujer espero contar con tu apoyo durante toda mi carrera investigadora al igual que has hecho hasta ahora los dos sabemos que esto es una carrera de fondo que no podría realizar sin ti se ha comentado antes que sin ciencia no hay futuro y estoy de acuerdo y quería repetirlo espero que haya un mejor futuro para nosotros y también para los que vienen por detrás como esos dos pequeñajos que hoy me acompañan hoy aquí y a quienes os dedico este premio esperando que tal vez algún día sea yo el que esté allí y vosotros los que estáis aquí muchas gracias pues por parte de alumni quiero reiterar una vez más el agradecimiento a los mecenas y la enhorabuena a los premiados y no sé si convertirlo en el lema pero podríamos decir aquello del próximo año más y mejor si cabe que no será fácil paso la palabra la vicerectora de estudiantes doña Celia Aramburu gracias buenos días y muchas gracias a todos por estar en este acto de entrega de los premios alumni Universidad de Salamanca 2022 que tengo el honor de presidir es muy gratificante ver este paraninfo de la Universidad de Salamanca lleno de personas un año más celebrando el trabajo y el esfuerzo de todos los estudiantes como ellos se merecen aplausos y felicitaciones que recordarán como un mérito más en la exitosa vida profesional que les espera dicho esto quiero dar las gracias al patronato de la Fundación Doctores Diz Pintado Manuel y Alfonso para la investigación y la docencia en la lucha contra el cáncer al casino de Salamanca a la familia a familia García Bernal Alonso a la profesora de la Universidad de Salamanca Esther del Brío a la familia López Martí y a doña Luisa María Pascua Gómez por su mecenazgo su interés por premiar la excelencia hace posible que estos galardones se concedan y se valore el talento y el esfuerzo de los que con ilusión se han presentado a las diferentes convocatorias también quiero agradecer a los premiados su dedicación su esfuerzo y su brillantez ellos prestigian nuestra universidad y son un ejemplo brillante para todos nuestros estudiantes que sin duda verán en ellos un modelo a seguir para sus propias carreras profesionales por último deseo agradecer a Alumni su incansable trabajo para mantener los vínculos de los antiguos estudiantes con la Universidad de Salamanca una institución que siempre los acogerá porque esta es y seguirá siendo su universidad Alumni establece los puentes necesarios entre los antiguos estudiantes y la universidad que siempre será su casa gracias a todos y declaro clausurado el acto de entrega de los premios Alumni Universidad de Salamanca 2022 escuchamos el Gaudiamus y nos ponemos en pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!